Hola colegas, soy el Dr. Juan Carlos Cernabasto, especialista en rehabilitación oral y el día de hoy quería presentarles un producto que uso y que me fascina emplearlo quínicamente, sobre todo en la rehabilitación de dientes tratados endodónticamente. Muchos sabemos que hay casos en los cuales los dientes tienen que ser rehabilitados con postes, cuando hay mucha destrucción coronaria, o lo contrario, cuando tenemos más de tres caras o tres paredes en las coronas, podemos usar directamente una resina dual. En este caso las resinas duales o los cementos duales tienen que ser de mucha calidad. En este momento les presento un paracord de Coltene, el cual es un cemento resinoso dual y el cual consiste en, viene ya el producto con sus adhesivos, esa es la gran ventaja de este producto, que viene ya con el sistema de adhesión, o sea no viene aparte, y a la vez también viene con el cemento, el cemento dual. Otra ventaja de este gran producto es que si nosotros no vamos a rehabilitar el diente endodonciado con postes, podemos de frente usar, usando los adhesivos, colocar, inyectar el cemento y hacer un núcleo de resina. Por eso se llama paracord, el núcleo core, o sea core, indica que es una rehabilitación de núcleo, y posteriormente podría ser tallado el diente sin necesidad de colocar postes, o sea, paracord no es solamente para cementar postes, sino es para reconstruir al diente que va a ser tratado, rehabilitado con coronas o con incrustaciones también. Y un consejo que les doy, es que cuando compren productos para cementar postes, ya sea paracord o ya sea otro producto, nunca compren cementos y adhesivos de diferente marca. Por lo tanto, el consejo que les doy es que cuando compren o quieran usar cementos adhesivos, cementos duales adhesivos para la rehabilitación del diente endodonciado, tiene que ser todo en una sola marca, tanto los adhesivos como el cemento. Nunca compren marcas distintas, y por eso esta es la ventaja de paracord, que todo viene en esta caja, en esta caja viene todo, adhesivo, el grabador, el adhesivo y el cemento. No dudes mucho, cómpralo, te lo recomiendo, ya lo he usado, y me parece un producto, primero, de buena calidad, no es caro, y además es muy versátil para usar, todas las indicaciones las tienes acá también. No lo pienses mucho, cómpralo, te lo recomienda el Dr. Cerno.